Pues así es, mis amigos, llegó al fin del día, nominaciones más que polémicas aquí en la casa de los famosos La verdad es que es una locura lo que tuvimos el día de ayer, usando todo esto de Maripilis pidiendo el cuarto después de haber ganado ese beneficio Todo esto que se estuvo rumorando de que tierra y agua se habían puesto en contra de la producción Por todo esto de los carritos, del complot, del caos, todo esto que les mencionaba Pues obviamente la producción les puso un alto, es lo que les decía, eventualmente todo lo que inició Tali y Titi Iba a tener un desenlace similar, la producción tenía que meter la mano Lo que pasó es que intentaron renunciar todos, comandados por Lupillo, por todo esto de los carritos Y lo que pasó es que pues les dijeron que no, o sea hay un contrato que se tiene que cumplir Como vieron lo de, lo de el cañón Gómez, lo de Titi, lo de Tali Pues los, o sea siento que la dinámica se perdió un poquito en la casa de los famosos en esta temporada Y pues la producción tuvo que meter la mano, eso estuvo muy bien por parte de la producción Por otro lado pues todo esto de las uniones de tierra y agua no me lo esperaba La verdad es que se van a ir contra los de fuego Entonces, o sea como ya acabó fue agua, ahora ya va tierra agua Yo le puse así, este le puse obviamente tierra agua Pues obviamente todo esto de fuego complica mucho la situación Pues en fuego tenemos a este, tenemos a la bronca, tenemos a Cristina, a Lana Y bueno, pues a nosotros yo creo van a irse por esta Cristina y la bronca primero Tierra y agua, este, está complicado Por eso Geraldine no agarró bandos, o sea porque siente que hay mucho de eso Hay mucha traición, hay cosas que no le laten a los nuevos Y en específico a Geraldine basa que siento que es una candidata muy fuerte a ganar esta temporada Siento que pues en ese sentido es muy, es muy lista Geraldine Geraldine es lista a bronca también porque es buena estrategia esa de Por ejemplo está Maripili, Cristina y bronca Si quieres dañar a Maripili o a Cristina y están nominadas las tres Quitas a bronca, las salvas y ya se queda una semana más Y así han sido como dos, tres ocasiones Entonces bronca puede ser finalista, o sea estaremos viendo eso Pues antes yo creo va a salir Maripili y Cristina Que bronca, eso está muy chistoso Y siguen contra Maripili y todo esto de Rome Influenciado por Ariadna Que ya les dije que no es buena estrategia estar atacando mucho Puedes decirlo una vez o dos veces pero ya diario estar insistiendo Es mala estrategia, o sea es algo que usó New York a Laura Daniela Navarro, Nacho Casano y a nadie le salió el juego Entonces deben de tener cuidado porque los van a sacar Entonces hacemos encuestas en la comunidad Ya están listos para este jueves de nominaciones Mis amigos por otro lado Sienten que Tierra y Agua es buena alianza Contra fuego, yo siento que pues no Porque fuego no está tan fuerte O sea Cristina y bronca Pues no es así para que tú digas Hay que aliarnos en contra de ellos También que tenemos son el día de hoy Tierra, Agua o Fuego Y finalmente Rome y Ariadna saldrán nominados el día de hoy Entonces me dejan saberlo en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Gracias por ver mi video Me despido Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.